En esta ocasión vamos a hablar de Hans Meyer, arquitecto y urbanista suizo, quien perteneció al grupo de docentes de la Escuela de Artes y Oficios de la Bauhaus, y además quien se convertiría en su director en el año 1928, después de Walter Gropius. Primero hablemos un poco de Hans M. Meyer antes de llegar al Bauhaus. Hans Meyer se formó como arquitecto en un taller de arquitectura alejado de cualquier escuela superior, siendo su primer proyecto el Seattle Littor, que buscaba resolver los problemas de la vivienda obrera. Ya más adelante, siendo arquitecto, se presentaba a concursos junto con uno de sus compañeros, quien era Hans Whitmer. Aquí tienen uno de sus proyectos más conocidos, que es la Escuela Primaria para Mujeres en Basilea. Este proyecto tiene una idea muy interesante, ya que propone elevar el patio del recreo sobre una plataforma y debajo de esta hacer una plaza cubierta por la misma. El área del patio del recreo sería el área verde y el área techada, que sería la plaza, es el área roja. Ya va siendo en el año 1926 que conoce a Walter Gropius en la inauguración de la Bauhaus de Dessau. Este mismo le propone a Hans Meyer formar parte de su círculo de docentes. Y Hans Meyer acepta. Inicialmente, Hans Meyer tuvo un taller de arquitectura que no fue totalmente recibido como se esperaba, ya que contaban a lo mucho con 10 alumnos como máximo por semestre. Y en una segunda etapa inició un método de estudio diferente en el cual él, junto con sus alumnos, empezaban a analizar proyectos que no habían sido ejecutados. Revisaban sus planos y los comparaban con proyectos que sí habían sido construidos. Ya en el año 1928, Walter Gropius planea dejar la Bauhaus y le propone inicialmente a Mies van der Rohe hacerse cargo, pero éste rechaza inicialmente la propuesta de Walter. Entonces, Walter recurre a Hans Meyer y éste acepta. La gestión de Hans Meyer permitió que la Bauhaus trabaje de manera eficaz en los ámbitos que eran producción y economía. Además, que las ideas de la Bauhaus se popularizaron aún más. E incluso, había muchas más solicitudes de ingreso a la Bauhaus. Más personas querían ir a la Bauhaus. Más personas querían estudiar en la Bauhaus. Así que también se hizo más difícil el ingreso a la Bauhaus. Pero, ¿por qué si la Bauhaus iba tan bien con la gestión de Hans Meyer? ¿Por qué se retiró a dos años de haber sido director? Resulta que Hans Meyer reforma toda la idea inicial de la Bauhaus en torno a qué giraba la Bauhaus. Debido a su convicción de que el artista, los creadores, debían satisfacer al público. Debido a esto, hubo bastante tensión dentro de la Bauhaus con los artistas, con los creadores. Incluso se fueron algunos artistas. Se fue Paul Klee, se fue Vasily Kandinsky. Además, la pasividad de Hans Meyer le preocupaba a la alcaldía de de Sao. ¿Por qué? Porque las ideas de la Bauhaus eran tan influyentes, tanto en los alumnos como en la sociedad, que había agitaciones comunistas. Había agitación comunista entre los alumnos y no sabían hasta dónde iba a llegar eso. Así que debido a las presiones que tenía Hans Meyer por parte de la alcaldía y por parte de sus propios compañeros en la Bauhaus, él decide dejar el cargo de director y ahí es donde termina su dirección en el año 1930. Quien toma cargo a partir de aquí es Mies van der Rohe.